Hoy nos ha dado un hombre ilustre de la isla de Gran Canaria. Se nos va físicamente, pero nos deja una huella imborrable. Nos deja su música, nos deja miles de discípulos, nos deja unas corales en las que trabajó durante muchos años. Eso nos deja, sobre todo, la música del paisaje, de la naturaleza de la isla de Gran Canaria. Quiero expresar mis condolencias a su familia, al mundo de la cultura. Nos deja, pero se queda su obra.